¿Por aquí? ¡Penas! El próximo tema es el único tema que haremos hoy en un cover, después vendrán dos temas más del siguiente alumno. Pero este es un tema que haremos una pequeña versión... violación, mejor dicho, del tema de chis coreana, que se llama Spen. ¿Halemos volumen a la guitarra? Por aquí me piden que le demos volumen a la guitarra. No soy yo, ¿eh? Sí, sí. ¿Lo quieras? No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.